No quiero volver a sentir esto en mi vida, quiero dejar eso atrás, ya no quiero saber nada más de eso. Voy a apagar la luz cuando yo veo que me salió un funcionario, es un moreno, el señor tenía chaleco cafecito, el rostro no era un rostro agresivo, un señor normal, pero no era agresivo, no se veía como malacadrón ni nada. Listo, el hombre entonces me sale y me dice que si estaban los funcionarios, yo le dije que no, que ya hayan salido, que por favor me colaboraba, que en salir. Miro y el hombre no está por ningún lado. La compañera me dice, Sánchez, de hace rato le estoy peteteando y no me quiere coger el radio para decirle que usted está hablando hace rato solo. Yo veo que el hombre se me acerca y entre más se me acerca, voy sintiendo como un ambiente pesado. El funcionario volvió, apareció y me tiró hacia el piso. Cuando entonces yo siento algo que me coge y me tira contra la pared fuertísimo que me golpea el brazo, yo caigo. Ahí me tenía, digamos, encuellado. Cuando los compañeros decan, yo quiero avisarles que ahí está, vea, que ahí está, que si no lo ven. Pero yo no puedo, o sea, por más que luche, por más que quiera, no, no, no me deja. La sangre de Cristo tiene poder. Cuando en ese momento, sentí un poquito como que si me hubiera liberado. Pero aún no me podía como expresar bien ni hablar, estaba como en un momento, digamos, como en shock. Hola, si esta es la primera vez que observas uno de nuestros videos, te invitamos brevemente a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Creamos contenido de calidad para ti, con temas interesantes donde de seguro aprenderás mucho y tendrás la oportunidad de opinar, complementar y rebatir. Dicho esto, sigamos con el video. Todos tienen sus opiniones y todos pueden exponer lo que le pasa a cualquier persona, ¿cierto? Pero vuelvo y le digo, hasta uno puede ser de pronto increíble en muchas cosas, pero hasta que uno no siente eso, hasta ahí le queda la risa. ¡Gracias! ¡Gracias!